Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Roque? Muy buenas noches, así es, el informe directamente de Cautiva, de Valle y Río Bamba, una jornada muy tranquila realmente en este fin de semana, en la cual la información que tenemos es con respecto al Intendente, precisamente iba a la redundancia de Cautiva, José Luis Beltramone, que nos llamaba y nos decía con mucho orgullo de que ya está listo el salón auditorio con todos sus elementos para hacer la reunión en este caso, con el equipo de audio, con el equipo de aire acondicionado, con el equipo de calefacción y por supuesto toda la parte donde las autoridades se dirigen al público presente. Así que bueno, por ese lado un trabajo tranquilo, en la comunidad se están llevando a cabo los controles en el acceso y en la misma localidad, pero con total normalidad. En lo que tiene que ver el General de Valle, ustedes estuvieron pasando la entrevista con el Intendente Federico Galo, en la cual no se pudo hacer este tipo de reuniones con 10 personas, como se había anunciado en un principio, acatando al COE de la provincia de Córdoba. En lo que se refiere al motociclismo, una buena información para los amigos de Michelle y tanta gente amiga de Maquena que tenemos, Levase y La Baurase, alrededor de 50 pilotos que hay que corren en el Enduro del Sur de Córdoba, la información de Mario Medina, que es el presidente de la Federación de Córdoba en el tema motos, se puede liberar para que se realicen los entrenamientos, que se entienda bien que se realicen los entrenamientos en las distintas localidades. Todo depende también de los intendentes que otorgarían los permisos que correspondan. Es una información interesante porque muchos estaban pidiendo. La segunda fecha del Campeonato de Enduro Sur de Córdoba CEPROS se iba a correr en Achiras, que está programado todavía en Achiras, y posiblemente cuando comience o se libere esta situación del COVID-19 se puede realizar. Sin más informaciones importantes que te podemos hacer de aquí, desde General de Valle, Riobamba y La Cautiva, un abrazo grande para todos ustedes.